Yo no quiero recordarme de aquel miserable amaro que con un sentido raro se complace en calumniarme Yo no quiero recordarme de las cosas sin cuestión Ya me duele el corazón con tanto y tanto peintar tan solo como hacer ver como duele una traición El mundo tiene su aurora y en ella yo me conjunto y le pido a Dios del mundo consuelo para el que llora La tristeza que atesora del tufrir de amor tan santo Este tufrir la croissant hasta el calvario me lleva solo con mirar tu prueba con tristes lágrimas canto Compadre Ramón, como se sufre, hombre Mis amarguras son viejas y en secreto las retengo Lo que pasa es que no tengo quien llevarle mis cejas Miedo la tengo a la reja de una penosa prisión Al verme la diversión el público se equivoca A veces cantan la boca pero llora el corazón He perdido mi talento y reateada mi calma Ya que tengo herida el alma completa del sentimiento Y no me pasa un momento sin que tenga la tensión De la dulce sensación que en mi ser es perinista Tan solo con darme cuenta como duele una traición Tan solo con darme cuenta como duele una traición Tan solo con darme cuenta como duele una traición No sé cómo decirte que tú eres No sé cómo decirte que tú eres mi tesoro de amor idolatral Tú eres como la luz de la mañana que acaricia con ternura la alborada Tú eres pasión en mí ya congelada Tú eres pasión en mí ya congelada Porque después de ti ya no hay más nada Tú eres pasión en mí ya congelada Porque después de ti ya congelada Porque después de ti ya no hay más nada Y si tú no me vas a corresponder Arráncame la vida de una vez Y si tú no me vas a corresponder Arráncame la vida de una vez Y si tú no me vas a corresponder Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez Arráncame, 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 arráncame este sol Gracias por ver el video 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 Ya no sé ni qué hacer Con esto que yo siento Tengo algo terrible Que me quema por dentro Si me vieran llorar No me llamen cobarde Que las penas que llevo Dentro del corazón Son demasiadas grandes La mujer que yo amé Con todita mi fuerza Se me fue y me dejó Sumido en las tígerolas La agonía que hay en mí No la quita cualquiera Yo quisiera morir Para que deslubir Si no la tengo a ella 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 Maestro Como la quiero hombre No quisiera pensar Que de mí se ha olvidado Esa ingrata mujer La que yo quiero tanto No quisiera pensar Que ella tiene otro dueño Yo no sé lo que haría No sé qué pasaría Pero sabría Pero sabría que verlo Si es que tiene otro amor Porque no me lo dice Para yo resignarme Que lo nuestro no existe Un aviso le doy Al que tenga mi prenda Que me atrevo a perderme Defendiendo su amor Defendiendo la ella 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 La alegría Tan grande es mi sufrimiento, que con solas no hallaré, no sé dónde llegaré, con mi horrible sufrimiento. Valle de mi pensamiento, es terrible mi amargura, en una tiniebla oscura, esta vida me ha tenido. Que de mi se han condolido, las piedras, con ser tan dura, estoy muy sufrido, sufrido soy, muy sufrido. Vagando voy para el mundo, sin tener a quien quejarme, tranquilo no vuelvo a hallarte, Un minuto, un segundo, con mi dolor muy profundo, que son llantos mi dulzura, placeres busco en la ternura, Estoy cansado de sufrir, y se convenen de mí, las piedras, con ser tan dura, Soy muy sufrido, tu vida soy, muy sufrido. Si es que yo... Si es que yo... Si es que yo... Si es que yo... Huerfano y triste amor mío, lo que tan solo hoy me resta, llevando una cruz a cuesta, Unos años que he vivido, sus placeres no he tenido, solo una viva censura, con quien la sepultura, De por Dios, mis ansias mueren, que hasta de mí se convuelen, las piedras, con ser tan dura, Soy muy sufrido, tu vida soy, muy sufrido. Un minuto, un minuto, un segundo, con mi dolor muy profundo, que son llantos mi dulzura, placeres busco en la ternura, Estoy cansado de sufrir, y se convenen de mí, las piedras, con ser tan dura, Soy muy sufrido, tu vida soy, muy sufrido. Un minuto, un minuto, un minuto, son llantos mi dulzura, Eterna me resulta tanta espera ya Mi alma cada día se desespera más Va muriendo toda mi esperanza de tener tu calor Otra vez junto a mí ¿Por qué tenías tú que haber mentido así? ¿Por qué tanta cuelda si no me amabas? Hubiera sido menos dolorosa Haber dicho que no Que nunca te esperaba Este golpe sí Que habría dolido Me ha partido en paz el corazón Que estuvo de más haberte querido Solo esta cruel decisión Todo este amargo hablar Que me tiene mal herido Música Música ¿Por qué tenías tú que haber mentido así? ¿Por qué tanta cuelda si no me amabas? Hubiera sido menos dolorosa Haber dicho que no Que nunca te esperaba Música Música Este golpe sí Música Que me ha dolido Música Me ha partido en paz el corazón Música Estuvo de más haberte querido Música 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 Que me tiene mal herido Música 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 Me ha partido en paz el corazón Música Estuvo de más De haberte querido Música Solo esta cruel decisión Música Música Todo este amargo hablar Música Que me tiene mal herido Música 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 Siento que te he querido Y te quiero más Música Y es algo que necesito Para vivir Música Mi vida no sería vida Si tú no estás Música Música Todo lo veo más bonito Solo por ti Música Música Pero no comprendo Música Música Tú, tú vas de mí Música Todavía no alcanzo a entender Música 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 Tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito, algo tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz, y esto te lo dejo a ti, yo qué más puedo pedir Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Has ido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Y por qué tratas de dudar, que seamos felices Si mi vida ha sido y será solo para ti Tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito, algo tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz, y esto te lo dejo a ti, y esto te lo dejo a ti, yo qué más puedo pedir Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Te metiste en mi corazón Y en mi alma tu nombre grabé Lo más lindo que brinde el amor Lo sueño contigo Es hermoso Es hermoso escuchar tu voz Un hechizo en color de tu piel No me dejes con esta ilusión De darte cariño Eres la reina Eres la reina Más herida Que ha creado mi Dios Y a mí ha llegado El instante Que hay en tu mirada Mi reina Mi reina linda A mi mundo le falta tu sol Con esos ojos Color miel Me hace suspirar Yo quiero estar en ese mundo Que vives tú Déjame soñar Con el embrujo De tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar ese cielo azul De tu intimidad Mi Diosa humana Mi reina linda Mi Diosa humana Mi gran amor Mis sentimientos Que son de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Música En el mundo Que hice para ti Hay un templo Que yo hice un honor De rodillas Me puse a pedir Tu amor en mis ruegos Infinito el deseo Que hay en mí Me convierte En tu adorador Tú me faltas Para ser feliz Te invito a querernos Las ilusiones De mi alma De amarte y amar Me van dejando Sus sueños En mi corazón Es imposible Olvidarte Si en mi vida estás Como en los mares Las aguas Y el sol Es el sol Yo quiero Habitar En ese mundo Que vives tú Déjame soñar Con el embrujo De tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorar Ese cielo azul De tu intimidad Mi diosa humana Mi reina linda Mi diosa humana Mi gran amor Mis sentimientos Que son de ti Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Dueña de mi alma Y la ilusión Que me domina Me hace feliz Mi diosa humana Mi gran amor Mis sentimientos Bendita sea Dios Que mujer tan linda Que bendita sea Dios Que mujer tan linda Tienes en el cuerpo Algo que fascina Tienes en el cuerpo Algo que fascina Algo que fascina Tienes en el cuerpo Y es verdad Bendita sea Dios Que mujer tan bella Que bendita sea Dios Que mujer tan bella Tienes en el cuerpo Marcada una estrella Tienes en el cuerpo Sacada una estrella Marcada una estrella Tienes en el cuerpo Tienes en el cuerpo Cienes en el cuerpo Cienes en el cuerpo Dime a tus padres que lo felicito Que dime a tus padres que lo felicito Por haber hecho algo así tan bonito Por haber hecho algo así tan bonito Así tan bonito, así tan bonito Por haber hecho algo como tú De día brilla el sol, de noche en la luna De día brilla el sol, de noche en la luna Entre las mujeres, como tú ninguna Entre las mujeres, como tú ninguna Como tú ninguna, como tú ninguna Entre las mujeres Esos lindo sos y tu caminar Esos lindo sos y tu caminar Aquí en este mundo, como tú no hay Aquí en este mundo, como tú no hay Como tú no hay, aquí en este mundo ¡Ay no! ¡Ay no! Ahora me toca tirarte para ti Y hacerme loco Pudo amar tu familia que tú Me he dado cuenta Ahora me toca vendarme los ojos Y aceptarlo Como si yo no supiera que tú Estás muriendo por dentro Porque no quieres marcharte de mí Lo puedo vivir, lo siento Porque no quieres marcharte de mí Lo puedo vivir, lo siento Sé que te contaron Sé que te vieron Que te ando engañando Que ya no te quiero Que Dios los perdone Porque te hacen daño Porque te hacen daño Porque te hacen daño Sabes que te amo Pero estás creyendo Pero estás creyendo Todo tan fuerte Para más que te doy Pero estás creyendo Que te ame Porque te ame Sí, por qué te ame Sé que te ame Y no te ame Sé que te ame No 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 te ame ¿Cómo vas a olvidar un amor de tantos años? ¿Cómo vas a borrar mis canciones de tu vida? ¿Cómo puedes mirarme y decirme que no te amo? Como si tú no supieras que yo me estoy muriendo por dentro Porque ahora quieres marcarte de mí hiriendo mis sentimientos Porque ahora quieres marcarte de mí hiriendo mis sentimientos Sé que te contaron, sé que te dijeron que te ando engañando Que yo no te quiero, que Dios los perdone Porque te hacen daño, sabes que te amo Pero estás creyendo Me parece injusto que tú quieras terminar conmigo Me parece injusto, tú sabes cuánto te he querido Sé que te contaron, sé que te dijeron que te ando engañando Que yo no te quiero, que Dios los perdone Porque te hacen daño, sabes que te amo Pero estás creyendo Sé que te contaron, sé que te dijeron Que te ando engañando Que yo no te quiero, que Dios los perdone Porque te hacen daño, sabes que te amo Pero estás creyendo Que yo no te quiero, que Dios los perdone Quizás cuánto tiempo tengo de estar pendiente de ti Quizás cuánto tiempo tienes de estar jugando conmigo No sé cuánto tiempo tienes, un día me dices que no, otro me dices que sí Pero hace bastante rato que tiras de uno pa'l otro Y te vives escondiendo como si yo fuera un niño Que si te llamo a la casa, no está Que si voy a visitarte, sal y voy, ya me estoy aburriendo Quien busca los regalitos, soy yo Quien lleva la serenata, soy yo Yo solo me estoy muriendo ¿Por qué tengo que ser yo que tenga que echar del cuento? ¿Por qué tienes que ser tú quien digas que sí o que no? ¿Por qué tengo que ser yo que te enamora todo el tiempo? ¿Por qué no puedes ser tú quien me descares, amor? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? Todo el tiempo es la misma vaina ¿Por qué tengo que ser yo? Sé que también le gusta porque no puede ser ella ¿Quién me pida que la quiera? Que el cuento me le eche ella Y yo decirle que no Y dejarla con su pela Llorando por su condena Gritándole a todo el mundo que se muere por mi amor Yo sé que no estoy sin ti Amor, 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 que me quiere y no la olvido Pero, pero ella se cree en la reina Que quiero darle un besito Y ella me quiere decir papito Pero, pero, pero que lo diga ella ¿Por qué tengo que ser yo y no yo? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¡Cultura! ¡Ay! Que Dios te bendiga a que mujer primorosa Que Dios te bendiga a que mujer primorosa Que como tú A que no existe otra cosa Creo que como tú A que no existe otra cosa Creo que como tú, que no has dicho otra cosa Muñequita linda, que cuánto te veneno Muchachita linda, ay que cuánto te veneno Tú tienes que darme, hay que ver lo que yo quiero Tú tienes que darme, hay que ver lo que yo quiero De lo que yo quiero, que tú tienes que darme A mí, a mí, solo a mí ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay, negra! Mira que tú eres, hay que todo mi delirio Mira que tú eres, hay que todo mi delirio No dejes de darme, hay que ver lo que yo quiero No dejes de darme, hay que ver lo que yo quiero ¡Ay no! ¡No! Yo quiero tenerte, ay al tiempo completo Yo quiero tenerte, ay al tiempo completo Por eso te digo, ay que mami dame de esto Por eso te digo, mami dame de esto Y envuélvemelo bien que voy lejos No dejes de darme, hay que ver lo que yo quiero No dejes de darme, hay que ver lo que yo quiero No dejes de darme, hay que ver lo que yo quiero Para lograr paso a paso Es un poco de amor que me falta Y lo tengo que hallar en tus brazos No hay manera que pueda quitarme Esta idea que traigo en la mente Solo pienso en tenerte conmigo Porque creo que en ti está mi suerte Paso a paso, lentamente Tu cariño ya me dejará A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día debe llegar A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día debe llegar No habrá nadie que pueda impedirme De que logre lo que me he propuesto Lo que tenga que hacer yo lo hago Pero un día tengo que ser tu dueño Tú tendrás que ser mi aburro Porque así me lo ha dicho el destino Si por ti tengo que dar la vida Porque a todo esto hay decidido Paso a paso, lentamente Tu cariño yo me dé ganar A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día debe llegar A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día debe llegar A la puerta de tu corazón Y después de la puerta de tu corazón De usted señora estoy enamorado La belleza que usted tiene Me ha lastimado el amor Ahora yo vivo alegre Siempre pensando De pronto voy a tenerla Unida a mi corazón Y fue solo un momento Que pude mirarla Virgencita linda Y desde ese momento Me sentí ser suyo Pa' toda la vida Con aquel encuentro Se llenó mi alma De luz y alegría Y me siento contento Porque sé que pronto Tendrás que ser mía Y me siento contento Porque sé que pronto Tendrás que ser mía Por ser tan hombre como soy Yo sé que la voy a tener Le voy a dar todo mi amor Para que usted sea mi mujer Para que usted sea mi mujer Esa mía Esa mía linda Que ustedes ven ahí Va a ser mi señora La voy a llenar La voy a llenar De cosas bonitas De cosas hermosas La voy a llevar Por un mundo hecho A base de rosas Así de esa forma Yo voy a tener A mi bella esposa Así de esa forma Yo voy a tener A mi bella esposa La voy a tener Los amores que he tenido No han sido lo mismo Esto es algo diferente Usted ha premiado mi ser Usted marca mi destino Agradecido Me siento de conocerla Felices vamos a ser A mi bella esposa Como soy Yo sé que la voy a tener Le voy a dar todo mi amor Para que usted sea mi mujer Esa mía linda Esa mía linda Que ustedes ven ahí Va a ser mi señora La voy a llenar La voy a llenar De cosas bonitas De cosas hermosas La voy a llevar Por un mundo hecho A base de rosas Así de esa forma Yo voy a tener A mi bella esposa Así de esa forma Yo voy a tener A mi bella esposa A mi bella esposa No puedo remediar El sufrimiento Que me ha causado Esta separación Mi vida se ha quedado En un momento De tristeza Y desesperación La gente Sin saber Continuamente Me pregunta Que ha sido De ti Y simula Sonreír Y nada Puedo decir Y así Mientras el tiempo Va pasando Va creciendo Esta tristeza En mí Me muero Por tenerte Entre mis brazos Pero sé Que ya Todo Perdí Comprendo Ahora lo poco Que yo soy Sin tu querer Entre estas Lágrimas Que nunca Se acabará Hasta que La seques Tú Háblame Si vieras Cuanto Bien Me haría Oír Tu voz Hazlo Ya Si Quiera Unas Palabras Y después Adiós Si Si el alma Se me está Haciendo A pedazas Si Te juro Que más Nada Puedo Hacer Llorando Está Y el peor De mis fracasos No No quiero No quiero ver Sin ti Al amanecer Me Yo Amás Trap 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 Música Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiero unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos, si te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy al peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy al peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Música 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 ¿O estás pensando que yo estoy pintado aquí? Música Pintado aquí, respétame, soy un varón Música Tú me vas a decir que no me he dado a ti con todo lo que soy Música 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 Oye mujer, si se te ocurra volver a pensar en mí Bastante daño le hiciste a mi corazón Música Hoy me anticipo para retarme y de ti Música Me retiré Como la luz que terminé, como la luz que terminó el anochecer Fuiste la prenda que por ella se volvió Y no verás conmigo un nuevo amanecer Música 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 ¿O me vas a decir que no me he dado a ti con todo lo que soy? Música Música También vas a mentir que no te hice feliz haciéndote el amor Música 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 Tengo ganas de brindar por ella Me la quiero beber de tal forma Paz de haber el fondo a la botella Por supuesto, que la pena es sobra Música Ahí ya le aterra el verme borracho Y yo le digo, aunque no se me esconda Música Música Mientras que yo, braquera lo macho No me van a sacar de esta zona Música Mientras que yo le haciera lo macho, no me van a sacar de esta zona Yo no quiero ganarme su olvido, porque solo nací para amarla Yo no sé cuánto voy a querer, ni hasta cuánto me lastime el alma Aquí estoy y que me muero por verla, y ella ansiosa que vaya a besarla Pero dice que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Pero dice que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Entonces, cantinero, sírvame la otra, que la pena es otra Que la pena es otra, por ella me muero Prefiero que ella venga, yo no voy donde ella Que si voy y me quedo Que si voy y me quedo Que si voy y me quedo Yo no quiero ganarme su olvido, porque solo nací para amarla Yo no sé cuánto voy a querer, ni hasta cuánto me lastime el alma Aquí estoy y que me muero por verla, y ella ansiosa que vaya a besarla Pero dice que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Pero dice que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Entonces, cantinero, sírvame la otra, que la pena es otra, que la pena es otra Por ella me muero Prefiero que ella venga, yo no voy donde ella Que si voy y me quedo Que si voy y me quedo Que si voy y me quedo Prefiero que ella venga, yo no voy donde ella Que si voy me quedo, que si voy me quedo, que si voy me quedo Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue tu corazón tan grande como el mismo sol, que en un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar, y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto, que en mi pecho te quedaste para siempre Sentirme en ti, que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita cuando está en estar contigo, y en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue tu corazón tan grande como el mismo sol, que en un día le diera abrigo a mi existir Morenita yo te estoy queriendo tanto, que en mi pecho te quedaste para siempre Entre la gente que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita cuando está en estar contigo, y en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó Música 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 Yo quiero que tú comprendas mis ilusiones Mis penas son imposibles de resistir Música Bastante que te lo he dicho, con mis canciones Música Pero tú sigas tranquila, sin entender Música Y con esa indiferencia, yo sé sufrir Música Música Y así es que se muera un hombre, por un querer Música Y con esa indiferencia, me hace sufrir Música Y así es que se muera un hombre, por un querer Música Y así es que estoy muriendo Música Y en su palpitar, mi corazón te va diciendo Música Y en su palpitar, mi corazón te va diciendo Música 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 Es que te estoy queriendo Es que te estoy queriendo Música ¡Gracias por ver! 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 Yo no sé que me diste de bebé Yo no sé que me diste de bebé que me estoy encariñando contigo Yo no sé que tienes en tu mirar Yo no sé que tienes en tu mirar Yo no sé, pero me tienes que dar Ay, amor, un poquito de cariño Yo no sé, pero me tienes que dar Ay, amor, un poquito de cariño Ay, amor, ya te quisiera besar Ay, amor, ya te quisiera besar Y sentir el calor de tu cariño Y sentir de tu cuerpo al palpitar Y sentir de tu cuerpo al palpitar Vas a ver que estoy bien correspondido Por favor, no me vayas a negar Ay, amor, un poco de tu cariño Por favor, no me vayas a negar Ay, amor, un poco de tu cariño Es que yo sueño contigo, morena Que te beso y nos besamos Y muchas veces delirio contigo Que yo te tengo entre mis brazos Es que yo sueño contigo, morena Que te beso y nos besamos Y muchas veces delirio contigo Y muchas veces delirio contigo Que yo te tengo entre mis brazos Por favor, no me vayas a negar Ay, amor, un poco de tu cariño Por favor, no me vayas a negar Por favor, no me vayas a negar Ay, amor, un poco de tu cariño Ay, amor, un poco de tu cariño ¡Suscríbete! Yo no sé qué me ha dado esa mujer Yo no sé qué me ha dado esa mujer Ya que siempre vivo soñando con ella Y cuando veo que ya la voy a perder Y cuando veo que ya la voy a perder No me falta un lamento, una querella Ay, amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Ay, amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Es que yo sueño contigo, morena Que te beso y nos besamos Y muchas veces te lio contigo Que yo te tengo entre mis brazos Es que yo sueño contigo, morena Que te beso y nos besamos Y muchas veces te lio contigo Que yo te tengo entre mis brazos Ay, amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Por favor, un poco de tu cariño Yo no sé, pero me tienes que dar Ay, amor, un poco de tu cariño Ay, amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Ay, amor, no me vayas a negar Por favor, un poco de tu cariño Sí Voy a llegarme a lavar a beberme una botella Yo quiero darle unos tragos A nombre de mi morena Amanece con mi hembra metida entre cejas y cejas Y hoy todo lo que yo haga Lo hago a nombre de ella Olvidarla yo quisiera, pero eso no puede ser Hoy la quisiera tener entre mis brazos Estrayada Y así darle a comprender lo que siento aquí en el alma Y así darle a comprender lo que siento aquí en el alma Ay, ay, qué malo es Quien es y no poder Ay, ay, qué malo es Quien es y no poder Ay, ay, qué malo es Quien es y no poder Con la ayuda y una copa en la cantina Sentado, voy a tratar de quitarme Esta amargura que he traído Es una muerte segura que tengo Si no lo hago Mi vida es toda un fracaso Hasta lo puedo jurar Porque las penas son grandes Y no las puedo aguantar Porque las penas son grandes Y no las puedo aguantar Ay, ay, qué malo es Querer sin no poder Ay, ay, qué malo es Querer sin no poder Ay, ay, qué malo es Querer sin no poder Ay, hombre Un trago es un buen amigo Cuando uno está atribulado Y hoy yo necesito mucho Porque estoy desesperado Porque no tengo admirado A mi negra consentida Sin hacer que tanto adoro Que amarga se hace la vida Sin hacer que tanto adoro Que amarga se hace la vida Ay, ay, qué malo es